¿Qué tal alumnos de sexto CID? Les habla el profe David. En esta semana comenzamos a trabajar la secuencia número uno de historia con el tema la independencia de las trece colonias y la revolución francesa. Nuestro fin en mente fue identificar aspectos políticos y económicos de liberalismo europeo. Tuvimos una lectura a la primera parte del recurso aquí, la lucha por la libertad, identificando las ideas de el liberalismo europeo, política y libertad. Para finalizar, realizamos la lectura y ejercicio de la sección exploro e investigo de la página 138 del diario de aprendizaje. Iniciamos con nuestro momento individual y los alumnos escribieron ¿qué es para ellos la libertad? Realizamos un breve recuento de lo que habíamos visto en clases anteriores con los temas de la edad media y de la etapa de la ilustración. En el liberalismo tomó como base las ideas de la ilustración y propuso que el estado interviniera lo menos posible en la sociedad y que reconociera la libertad, la igualdad y todos los derechos de las personas. Fue impulsada principalmente por los burgueses, quienes a pesar de haberse enriquecido no tenían acceso a puestos públicos de importancia. El liberalismo transformó la política y la economía de las naciones. En la política, el liberalismo planteó las siguientes ideas. El poder es del pueblo, no de los reyes. Las personas nacen libres e iguales. Todos tienen derecho a la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. Si un monarca toma malas decisiones, el pueblo puede quitarle el poder y darle la autoridad a otra persona. En cuanto a la economía, el liberalismo consideró los siguientes principios. Los reyes no deben tomar decisiones económicas. Las personas pueden comerciar y trabajar libremente. Los impuestos deben ser pocos y con tarifas baratas. La difusión del liberalismo provocó la lucha entre los monarcas, que no querían perder sus privilegios y sus súbditos, que anhelaban una sociedad más justa. Esta ideología influyó en la independencia de las trece colonias inglesas en América y en la Revolución Francesa, al definir una nueva relación entre las autoridades y los súbditos, ahora convertidos en ciudadanos. En la política, el liberalismo político promovía la separación de poderes, el constitucionalismo, la soberanía nacional emanada de la población, la propiedad privada, así como la libertad de pensamiento, expresión y asociación. El liberalismo económico fue propuesto por el escocés Adam Smith en el siglo XVIII, quien argumentó que la fuente de riqueza de las naciones consistía en el trabajo humano, además de impulsar la libre competencia regulada por la ley de la oferta y la demanda. Este sistema fomentó el libre comercio y la producción industrial, lo que dio paso al capitalismo. Para finalizar la sesión realizamos la actividad número 1 de la página 138.